Perdóname corazón Que no cumpla tu capricho Ya te lo advertí mil veces Que jamás iré a rogarle Aunque muera de dolor Ella es preciosa, lo sé Pero muy interesada Se fue con otro querer Al saber que pobre soy Mi amor no le importó nada No, no pienso irle a buscar No me lo sigas pidiendo Puedo oír tu palpitar Que a gritos me está insistiendo Perdóname corazón Que no cumpla tu capricho No, no piense irle a rogar Hoy tan solo lograré Lastimarte más Ya no insistas Corazón Ella es preciosa, lo sé Pero muy interesada Se fue con otro querer Al saber que pobre soy Mi amor no le importó nada No, no pienso irle a buscar No me lo sigas pidiendo Puedo oír tu palpitar Que a gritos me está insistiendo Perdóname corazón Corazón Que no cumpla tu capricho No, no piense irle a rogar Pues tan solo lograré Pues tan solo lograré Lastimarte más y más Pues tan solo lograré Lastimarte más y más ¡Gracias! Gracias. Gracias.